No sabré cómo el mocho traidor no puso su cabeza en vez de la pata frente al cañón. Al menos hubiera podido decir, murió glorificado en su intento de salvar a México, pero prefirió vivir deshonrado. Estas fueron las palabras que Ignacio Ramírez, el nigromante, dedicó en un artículo a Antonio López de Santa Ana, en repudio a su fastuoso funeral. Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada nació el 23 de junio de 1818 en San Miguel de Allende, Guanajuato. El nigromante creció en el seno de una familia librepensadora que comulgaba con las ideas insurgentes y desafiaba a los gobernantes que oprimían al pueblo durante el movimiento de independencia. Fue precisamente ese contexto el que forjó el carácter crítico y temible de la pluma de Ignacio Ramírez. Durante su juventud se trasladó a la Ciudad de México para ingresar a la Academia de San Juan de Letrán y desde aquel momento empezó a escandalizar mentes conservadoras y maravillar a pensadores liberales, ganando fama de ser un espíritu oscuro de mente luminosa. Ese prestigio le permitió consolidar su carrera periodística y literaria, situación que se afianzó tras la fundación, junto a Manuel Paino, del periódico Don Simplicio, el cual buscaba llegar a la clase trabajadora. En poco tiempo la publicación se convirtió en el estandarte de una reforma política, religiosa y económica, situación que provocó que fuera clausurado. No obstante, el nigromante siguió publicando desde otras tribunas. Su trabajo ininterrumpido arrojó artículos de ideas reformistas, ensayos, publicaciones científicas, literarias y teorías políticas, por las que fue encarcelado en varias ocasiones. Con el paso de los años, Ignacio Ramírez se convirtió en un destacado intelectual del siglo XIX. Murió a causa de un infarto el 15 de junio de 1879. Información Araceli Rivera, Notimex.